Buenos días, amigos del Despectador. Desde Viveros Inmaculada, transmitiendo para el segmento El Hogar Verde. Hoy le vamos a hablar de una planta que está muy de moda. No solamente está de moda porque le dicen que es la planta del dinero, de la suerte, sino también porque es una planta sumamente resistente a interiores. Es de la planta que nosotros podemos poner en aquel lugar donde hay mucha sombra y que no nos aguanta otra planta. Esta nos resiste ese lugar. Esta, como ven ustedes, es una planta que es suculenta porque tiene las raíces, almacena agua en las raíces y los tallos. Y como toda planta suculenta, no aguanta encharcamientos ni excesos de agua. Tampoco es necesario abonarla con mucha frecuencia. Solamente con que abonemos cada tres semanas o un mes, en los meses de primavera y verano, es suficiente. Esta planta crece bastante, pero no crece a lo largo, sino a lo ancho. Y es una planta que podemos dividir y tener otras. Y dicen que para que dé suerte hay que regalarla, nunca comprarla. Bueno, eso. Se llama planta del dinero porque tiene la misma gama que la papeleta del dólar. Y es, además, una planta preciosa. No, la florescencia no es una florescencia interesante, o sea, que es más bien por las hojas, uno la quiere. La samioculca es de origen africano. Yo creo que es una planta que debíamos todos tener, no solamente por lo del dinero, sino también por lo fácil que es para principiantes en plantas. Se multiplica por esquejes, como las suculentas. Uno corta una hoja llena, tiene que ser una hoja, no la nueva, sino una hoja llena, como de una cuarta. Y le quita las primeras hojas y las siembra o la pone en agua. Y esto va a dar origen a las raíces y luego sembramos la planta. También hay personas que la multiplican por las hojas. es muy lenta, es de muy lento crecimiento y de muy lento enraizamiento también, pero vale la pena hacerlo, porque además disfrutamos día a día de los cambios de las plantas. espero que hayan disfrutado de este segmento y que nos volvamos a ver en uno próximo, no muy lejano. Gracias, amigos del Hogar Verde y del Despertador. Gracias a usted, nuestra estrella verde, Doña Inmaculada Bobea. En pantalla están los contactos para que ustedes puedan sugerirle temas para tratar aquí en el Hogar Verde del Despertador. Doña Inmaculada, también a través de las vías que están en pantalla, puede asesorarles con relación, si ustedes quieren entrar a este maravilloso mundo de la flora, de la botánica, si quiere tener en su oficina, en su empresa, en su hogar, en su residencial, ese ornamento hermoso que solo Doña Inmaculada y su equipo puede ayudarle con esa asesoría, si quiere comprar matas de todo tipo, también a través de las vías que están en pantalla. ¡Gracias!